Buenas noches a todos, muchas gracias por haberme ido, un saludo para todos mis amigos de Sudamérica, muchachos de Colombia, a nuestro representante Silberto Cárdenas, en fin, y quiero llevar un saludo en el fin de semana de las mujeres, muchas felicidades, lo quiero mucho, sigan la salsa. Música Aquí en lo más profundo de mi alma siento, no me siento siento, no sé qué es, no hay nada más sensación divina, no me caeré con toda miseria. Toda la noche me acuesto pensando, me siento cansando como cero directo, no hay nada más a hablar con solas como el estrés, en lo que siento por esa mujer. Música Y es que estoy enamorado de esa mujer, enamorado a lo adivino Y es que estoy enamorado de esa mujer, enamorado a lo adivino Lo que me hace sentir esa mujer, una sensación divina Ay, lo que me hace sentir esa mujer, mujer, una sensación divina Música Esa mujer me tiene loco, no digo en serio, no hace chiste, está causando un despiste Es porque estoy enamorado, ay Dios mío como me he declarado Como decirle esto que siento, si siento un sustito por dentro Al sentir este amor sagrado, que tanto tiempo aquí encerrado, quiere volver loca mi vida Música Y es que estoy enamorado de esa mujer, enamorado a lo adivino Y es que estoy enamorado de esa mujer, enamorado a lo adivino Lo que me hace sentir esa mujer, una sensación divina Ay, lo que me hace sentir esa mujer, mujer, una sensación divina Cuando ella pasa, cuando ella pasa por mi lado Todo mío, todo mío, así se derrite, y siento un gozo y una hija Y es porque estoy enamorado, ay Dios mío como me he declarado Como decirle esto que siento, si siento un sustito por dentro Al sentir este amor sagrado, que tanto tiempo aquí encerrado, quiere volver loca mi vida Vivo, enamorado a lo adivino Es que yo vivo de esta manera, y aunque quiera solo, no estoy en vuelto contigo Vivo, enamorado a lo adivino Vuelto loco, sin idea, no tengo y sin sentido Vivo, enamorado a lo adivino Yo no sé cómo estoy vivo Vivo, enamorado a lo adivino Ya me lo dijo a mi rosario, me voy a morir si sigo Vivo, enamorado a lo adivino Porque, negrona, que desde que te conozco yo, vivo enamorado contigo Vivo, enamorado a lo adivino Enamorado, enchulado Enamorado, así es que yo vivo Vivo, enamorado a lo adivino Y si tú te quedas aquí conmigo, mulata, yo me voy a quedar contigo Vivo, enamorado a lo adivino Epa, y si es a ti te gusta, mulata, yo me caso contigo Vivo, enamorado a lo adivino Oye, que yo vivo enamorado, enamorado, enamorado a lo adivino Vivo, enamorado a lo adivino Yo trato allá de olvidar la mulata, pero yo no lo consigo Vivo, enamorado a lo adivino ¿Dónde están los salseros del mundo que hoy, hoy andan conmigo? Vivo, enamorado a lo adivino Enamorado, enamorado, viene enchulado, enamorado, así es que yo vivo Vivo, enamorado a lo adivino Lo único que yo ya pienso, mulata, es que esa negra imagino Vivo, enamorado a lo adivino Esta es la banda que deleita el mundo entero Willy Rosa Vivo, enamorado a lo adivino ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y ahora yo vivo así, enamorado de ti, a lo adivino Entrega un barro enamorado, enamorado, a lo adivino Y ahora yo vivo así, enamorado de ti, a lo adivino Y ahora yo vivo así, enamorado de ti, a lo adivino Lo que esa nena no sabe es que yo soy tremendo sacerito. Yo vivo así, enamorado de ti, ahora adivino. Oye, miradla, oye, que hoy la pego contigo. Yo vivo así, enamorado de ti, ahora adivino. Yo vivo así, enamorado de ti, ahora adivino. Es que me gusta tanto, ya me has hecho cumplido y te digo. Yo vivo así, enamorado de ti, ahora adivino. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. He entregado, pero bien enamorado, enamorado de ti, ahora adivino. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. Yo creo que a mí esta noche, ya me has hecho cumplido. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. Es que vivo enamorado, es que vivo enamorado yo contigo. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. No me digas que no, no me digas que no te lo pido. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. Ponle la fecha a Carmen, oye que esa nena le digo. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. Porque yo, porque yo, vivo enamorado como tú pido. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. Salsa para los dulceros, rumba para los rumberitos. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. De aquí yo me voy, mulata, esta noche te juro contigo. Yo vivo, enamorado de ti, ahora adivino. Pa' la reja. Pa' la reja. Viene, 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 viene. La cosa, la cosa. José Ernesto Barra, la voz principal. Va que un placer, un honor. Tras tu eres новo, ven, tsunami, mur COPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSP操ína. Gracias.